Bien amigos, estamos acá en el comienzo de esta obra de teatro, Un Bodevil, que se llama Indiscreta, protagonizada por Pamela Díaz, por Cristina Tocco, por Marlena Olivarí y por supuesto por Pola. Así que vamos a entrar, vamos a ver de qué se trata la obra, vamos a estar tomando unas notas con unas amigas que me están acompañando y no se lo pierdan acá, solamente en Farándula Gay. Yo creo que todos los personajes que están acá tienen de todo para hacer eso, bailan, cantan, son entretenidas, son vedettes, está bien, yo creo que por ahí va. Nos encontramos con Isi Ferrer, ¿cómo está ahí? Muy bien Claudito, yo la verdad debería haber sido parte del elenco también, porque me da un trago y yo pero lo suelto todo. Y nada, desear lo mejor a todos del elenco, principalmente a la PAME, a Bambán, que son grandes amigos de nosotros, y nada, pasarlo bien, a eso venimos. Sí, bien, a la bola entretenida, buena, creo que va a ser, debería ser el punto más fuerte del humor que tiene esta obra, así que yo espero que haga lo mismo que hace siempre y que hacernos reír. La Puebla es divertidísima, Máxima, la verdad que la obra me pareció muy divertida, nos reímos mucho, toda la gente se rió mucho, aparte que tiene belleza, son todas guapísimas, son todas amigas mías además. A mí me encantó, yo creo que la Puebla es una parte fundamental del elenco, yo creo que se robó la mayoría de las miradas, está muy buena y creo que es una obra para pasarla bien, para venir con la pareja, para reírse un rato, está muy bien hecha, así que bueno, ojalá que les vaya súper bien. Totalmente recomendada la obra para todos ustedes. Sí, recomendada, si tienen ganas de pasar un rato, agradable, reírse un rato, maravilloso. Es que la Puebla es lo máximo, yo he trabajado con ella, me encanta su trabajo, me ha gustado siempre y le da un toque muy especial a la obra, la marilucuea también notable. Maravilloso, sí, ¿qué pareció la obra? No, muy bien, me reí con la Puebla, ¿eh? ¿Con la Puebla, sí? Sí, no, buenas tallas. Y me gustó el Pichulotote, porque ellos como, los dos tienen como, no sé, hacen humor y tiran tallas. Me encantó, me encantó, aparte que la Marlena la quiere mucho, es una verdadera artista, yo creo que le dio un plus a la obra, no, muy buena, de verdad, más todas buenas, todas. Sobre todo con tu papel, que era un poco diferente a lo que siempre te acostumbramos a ver, siendo que después salió la showwoman que todo el mundo conoce y creo que nos dejaste, como decimos nosotros en el ambiente, negras a todo el teatro, porque con ese cuerpo. Muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces. Play, 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 le vamos a decirle a todos, mueran, mueran, como salió la Marlena se da envidia. ¿Cómo estás? Feliz, feliz, sí, feliz por el estreno, feliz. En la movilidad de Pompa podemos ver una, si nos deleita para todos. Sí, sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ay, Dios mío, Dios mío, ya. Eso, 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 bueno, después conversamos, te dejo mi WhatsApp. El guión está hecho por Matthew, que trabaja muy grande con compañía. Estaba en el director y yo obviamente aporté a ciertos personajes que él no conocía, que para mí son importantes, como Marilu Cuella, que es seca. La, se robó en parte de la película. Cristina Toque ya muchos años también, la Marlena tenía ese personaje que le encantó y la pola era un tema de que a mí me parece que es primera vez que se hace algo con un transformista. Estoy bien contento ya del gran debut que tuvimos hoy, así que feliz. Desde el primer momento, cuando armamos todo el tema del elenco, quería que esté la pola y la verdad que no me decepcionó para nada, ustedes lo vieron, genera una simpatía con el público, la quieren muchísimo, así que no me defraudó absolutamente para nada. A ver, yo a la pola le tengo un cariño porque trabajamos en SAP, cuando ella llegó a Coliseo y todo, y nos hicimos muy buenas amigas, o amigos, ya no sé cómo decirlo. Amigua. Amigua, hicimos muy buena relación, nos llevamos bien, es una vía muy trabajadora. Sí. Entonces me parece, aparte que tiene un talento increíble. Y eso fue un tema de cuando yo la llamo le digo, mira, sabés que hay una obra de teatro, va a pasar esto y esto y lo otro, y ella me dice, ¿sabés qué me dice? Vamos, feliz. Felicitarte, Pola, porque la gente se rió mucho contigo, te la mandaste, te veía estupenda, con el vestido igual a la Pame, entró y se veía bien. Ella es la fiera y yo soy la gata mojada, pero son cosas distintas. No, amigo, de verdad quiero darte las gracias a ti. Yo les pedí que vinieran, porque para mí es un paso muy importante. Yo creo que los transformistas tenemos que hacer más cosas, más variados, y de a poquito vamos demostrando y lo estamos haciendo. Y eso hay que dar, nomás, chicos, somos artistas. Y nada, pues tú tienes un canal que a mí me gusta mucho. Y gracias de nuevo te lo digo por el apoyo, por estar acá conmigo y sentir que no estoy solo. Gracias a usted, amigo. Muchas gracias por la invitación y que le vaya bien a usted, pues bueno, ya le ha ido estupendo. Ya me aburriste, nos vemos. Ya, chao. Un besito para Farándula Gay. Ahí deben estar muchos de mis amigos. Mejores amigos. Bueno, un beso muy grande. Ojalá siga creciendo y nada. Besitos. Al canal Farándula Gay, un beso muy grande a todas y a todos. Y todas y todos. Bueno, a que le llegó, le llegó, ¿no? Besitos para toda la gente que nos ve a través de Farándula Gay, por supuesto, el canal más importante. Un beso, un abrazo muy grande a todos los chicos que siguen Farándula Gay, este canal interno, porque me imagino que lo ven muchas personas. Le mando saludos a todos, así que que estén bien y vengan a ver la obra. Me encanta esto de Farándula Gay. Excelente, ¿no? En serio. Y bueno, la gente que está viendo esto, le mando un abrazo, un cariño, un saludo muy grande para el canal Farándula Gay. Le mando un beso enorme de parte de Bambal Moraes. Le mando un beso a toda nuestra people que está viendo, ¿cómo se llama? Canal Farándula Gay. Farándula Gay, que lo pasen muy bien. Gracias por estar acá y nos vamos a llamar para siempre, para todas las cosas. Muchas gracias a ti, Pamela, también por la invitación y lo pasamos increíble. Ay, qué bueno. No tienen nada que agradecer, así que un beso para toda la people. Así que entonces nos damos como el cierre de este fantástico evento en el que lo pasamos increíblemente bien. Como siempre, Farándula Gay en todas y la lleva. Besitos, tata. Adiós.